Bueno, míster, ayer decía usted que el equipo estaba al 15%, ¿hoy cómo ha estado? Al 15 y medio. No, a ver, han participado jugadores que ayer no participaron, estamos haciendo muchas pruebas, porque el grupo que tenemos es amplio, tenemos 29 jugadores, exceptuando a los dos jugadores que tenemos lesionados que no han podido participar, es normal que con tanto cambio en cuanto a asimilación de ideas colectivas nos esté costando un poquito más, pero estoy contento con la línea que está mostrando el equipo, con el trabajo que está haciendo en el día a día, a nivel de entrenamientos, estamos con tiempo y siguiendo los plazos adecuados para que el equipo asimile los conceptos que queremos y a pesar de que estamos lejos de donde nos gustaría, eso no es una alarma ni es una crítica, es una normalidad dentro de una planificación, igual que existe desde el punto de vista físico, de que el jugador ahora mismo también está un tanto por ciento lejano de donde queremos que esté, en todo lo que es asimilar conceptos, idea de juego, estilo y filosofía, estamos en el mismo proceso, ¿no? Pero la verdad que con la predisposición que tienen los jugadores va a ser muy fácil que lleguemos lo antes posible a este rendimiento y que podamos mostrar la mejor cara posible del equipo lo antes posible. ¿Qué le ha pasado a Mariano Barbosa que no pudo jugar? En el calentamiento se resintió un poquito, tenía molestias y a las alturas en las que estamos es mejor prevenir antes que forzar y llegar a una situación que pueda ser perjudicial para él, ¿no? No ha sido un tema de lesión, sino un tema más de precaución. Viste, en la primera mitad pudimos ver, digamos, al once teórico que se supone, como todos los refuerzos nuevos, a Nocet, a Leiby, hábleme un poco de Nocet, como como yo a Nocet, a pesar de que lleva poco tiempo haciéndolo por la temporada de los eléctricos, ¿no? Bueno, Alcet es un jugador que no lo voy a descubrir yo, ¿no? Todos sabemos el nivel de jugador que es y lo que nos puede aportar, ¿no? Además viene con unas ganas increíbles que las está demostrando en el día a día, en el trabajo continuo con el equipo y vuelvo a repetir, no seré yo quien descubra Nocet, ¿no? Es un jugador de un nivel altísimo, pero bueno, es una parte más del equipo, todos son muy importantes, ninguno es imprescindible y a partir de ahí lo que se tiene que creer es en la idea colectiva por encima de las individualidades, ¿no? Que individualidades tenemos muy buenas y una de ellas, pues, indudablemente es Nocet. ¿Cisa Cristian te está provocando un quebradero de cabeza con seis goles en dos partidos? Ojalá todos los quebradores de cabeza que tuvieran entrenador fueran estos, ¿no? Que los jugadores rindieran al máximo nivel posible y que si todos los problemas que tengo que tener como entrenador esta temporada son esos, firmo ahora mismo donde sea, ¿no? Por lo tanto, contento con el rendimiento que está dando no solo el que mete los goles, sino que hay gente que no tiene la posibilidad de lucirse de esa manera y no adquiere el protagonismo porque no es el que mete el gol, creo que también está trabajando muy bien y en esa línea estoy contento como entrenador de ratificar lo que ya sabía, ¿no? Que este club tiene una cantera muy buena, que se está trabajando muy bien y que fruto de ello, pues, se ven las cosas que se ven en el terreno de juego, ¿no? Este año comienza la Liga mucho antes, todavía esos refuerzos esperados no han llegado. ¿Le preocupa un cierto día de que no estén aquí ya para que coja el tono habitual que tiene que tener el equipo al comienzo de la Liga? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista de entrenador, contra antes tengas a los futbolistas, mucho mejor, pero yo tengo que entender la globalidad del trabajo del club, no solo como entrenador, ¿no? Entonces, yo no veo a nadie parado, veo a la gente trabajando, intentando conseguir al mejor futbolista, no nos podemos equivocar, sabemos lo que nos estamos jugando, dónde está el listón, y siempre digo lo mismo, ¿no? El problema no es cuándo, es quién, ¿no? Entonces, queremos que sean los mejores refuerzos y si para eso hay que esperar, porque consideramos que a nivel de mercado es positivo el hecho de esperar, pues se va a esperar y yo como entrenador lo único que me queda es, en cuanto llegue el jugador, que intentar adaptarlo a la idea lo más rápido posible para que pueda dar el rendimiento, porque este es fútbol profesional y hay que ganar en Santander y a partir de ahí no puedo estar pensando en lo que me gustaría que fuera y sí en la realidad de lo que es, para sacar el máximo rendimiento al equipo y al jugador cuando llegue, ¿no? Gracias. Muchas gracias.